Sé que te irás Yo no dejo de amarte Sé lo que me espera el sufrir Y yo sé que tú te irás Dejando mi herida Sé que me dejarás ¿Qué será de mi vida? Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y tristema haré Con el alma destrozada Para mi gente linda del Facebook Sé que te irás Cebichería, sabor y encanto marino Los mejores platos marinos Para mi señor Otoño Mónica Está de más decir Lo que es evidente Está de más decir Lo que a lengua se ve Has cambiado tanto Estás indiferente Sé que estoy perdiendo Me roban tu querer Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Sé lo que me espera el sufrir Yo sé que tú te irás Dejando mi herida Sé que me dejarás Cansera de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste maré Con el alma Es rosada La gente hermosa Monsefú G.B. Pintores Para Kevin Para Josué Luis Juen Familia Postorio Está de más decir Lo que es evidente Está de más decir Lo que a lengua se ve Me has cambiado tanto Estás indiferente Sé que estoy perdiendo Me roba tu querer Y yo no dejo No dejo de amarte Y yo no dejo No dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti Corazón Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Sé lo que me espera El sufrir Y no Yo sé que tú te irás Dejando mi alma herida Sé que me dejarás Cansera de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste maré Con el alma destrozada Yo sé que tú te irás Dejando mi alma herida Sé que me dejarás Cansera de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste maré Con el alma herida Destrozada El matis para ti Ernesto Anticona De Perú Fue de los aplausos